Señores, hoy yo tengo que reconocer algo. Yo tengo una característica que odio. Y es que yo soy una fábrica, no soy ni una máquina, yo soy una fábrica generadora de contradicciones. Porque hace una semana yo dije que hablar de las parejas del género y como que especular acerca de con quién está uno, yo creo que fue a raíz de una especulación de Raúl y Rosalía. Yo de momento dije, espérate, nosotros somos un canal que habla del género, habla del arte, habla de la música, a veces habla de deporte, habla del cannabis. Y de momento estamos aquí hablando de, ¡ah, este es novio! ¿Vieron a este con la novia salieron? Y me sentí medio, ¡mierda! Con eso dicho, hoy vamos a estar hablando de las mejores parejas del género. Yo soy una porquería de ser humano y para acompañarme traje a una chica que es la máxima autoridad en las parejas, no es alguien que yo quiero un montón y es parte aquí del equipo de Gallimbo. La de 12 corazones. ¡Un fuerte aplauso a Adri Filo! Déjame aplaudir acá abajo. Hoy también vine a hablar mierda porque yo decía la misma mierda. Que a mí no me importan las parejas, que es el que hace eso, es una fuerte respeto. Y tú me ves, mira, se dejaron. ¿Por qué será? Digo, antes de ir, ¿verdad? Entrar profundamente en el tema. Antes de grabar, yo te pregunté, no sé si fue que te pregunté, ¿tú quieres que Anuel y Karol G vuelvan? Ajá. Y tú me dijiste que sí. Pero porque me entretiene, no porque me importa. Exacto. Exacto. El factor es como que, ¡ah, míralo! ¿Por qué es que nos entretiene tanto? Porque llegan ese vacío de tiempo que no hago nada. Es cable, es como tener cable, tengo cable. Es eso, literal, es eso, es eso. Y yo me imagino, mira, toda la vida, tú eres menor que yo, pero obviamente tú te acuerdas de las revistas TV Guía, que tú ibas a cualquier gasolinera y veías las TV y novelas, TV Guía. Sí, sí. Yo nunca compré una mierda de esas. Yo sí. Pero siempre veía las portadas y decía, oh, espérate, guía, espérate, salió Mary Peeley y guía en controversia, al Inés Chico, qué sé, ¿sabes? Que hasta los varones, que socialmente se supone que eso es mierda, que no nos interesa, nos encanta esa mierda. Ustedes son más bochincheros que nosotras. ¿Tú crees? Ustedes son muchísimo más bochincheros que nosotras. Eso está comprobado. Eso está comprobado. Ustedes bochinchan más que nosotras. Es verdad. ¿Ustedes bochinchan más que nosotras? Yo hago llamadas, amigos míos, y arrancan con, te tengo un bochinche. Cabrón, ya que yo te cuente. Tú te enteraste, cabrón. Ustedes son más así, nosotros putas. Adivina que dura un minuto. Ustedes siguen por ahí para abajo. Yo en realidad creo que somos iguales. No creo que somos más. Yo pienso que ustedes más. Pero no creo que somos menos. Yo pienso que ustedes más. ¿Y en qué evidencia tú te vas a dar que somos más? ¿Qué evidencia yo me baso? Porque voy a decir en mi hispana que es la peor evidencia del planeta. Ajá. Pero cuando ellos se llaman, ellos hablan con, ustedes por lo menos describen todo con lujo de detalle. Si ustedes estuvieron con una baby, lo dicen todo. Es verdad. Todo, todo. Nosotras más como que básicamente me gustó, ¿verdad? O si no es un barquillo, como que no me gustó. Ah, pues mañana salgo con otro. Ok. Ustedes no. Ustedes le dan por ahí pela, 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 pela. Hasta que se acabe el tema y después la gente te enteraste que aquel se las pegó a cachos. Es que todas son unas putas. Y siguen por ahí para abajo y mi ex también. Y siguen. Es verdad. Y siguen. Es verdad. Nosotros somos bien bochincheros. Especialmente con conquistas sexuales o románticas. Lo describen todo y ya por ahí siguen. Es que es como que tener un one night stand, o sea, de conectar con una jeva una noche y acostarte con ella esa noche es algo bien cabrón para nosotros. Para ustedes, para nosotras es una mierda. Porque, porque, ok, puede que suene machista con lo que voy a decir a continuación. Pero yo, o sea, a ustedes, estarías de acuerdo con este statement. A ustedes se les hace más fácil conectar que a los varones. Claro. Ok. Exacto. Estoy de acuerdo. Claro, las mujeres nunca perdemos ganado. Pues quizás precisamente por eso es. Nosotras nunca perdemos el ganado, ustedes sí. Por eso, quizás precisamente por eso es porque, o sea, nosotros, como que diablo acabaron por fin, conecté con una jeva una noche. Después de 25 meses con la verbita en la frente, nosotras no. Están chichando con la jeva y diciendo, deja que el corillo se estere, cabrón. Si nosotras, diablo, troma, pues. Ajá. Normal. Ustedes se la viven, pero es porque para ustedes es más difícil conectar. Ok, pero. Ustedes se tienen que fajar, yo tengo que salir y ya. Si tú conectas con un feo, lo dices, ¿tú no dices nada? Sí, yo lo digo, yo soy fiel fanguera, sí, yo lo digo, sí. Yo soy fanguera orgullosa, sí, yo lo digo. No importa si es lindo o feo. No importa el fango, no importa el fango, yo lo digo igual, sí. Ok. Para que me sienta más mierda, para que ellas me hagan sentir más mierda. Y no volverlo a hacer. Como tú eres, en mi opinión, súper graciosa, yo creo que la naturaleza de una persona graciosa es tener una experiencia mala y decir, ok. Y querer montársela. Yo tengo que contar esto. Así yo soy, mientras más mala, más la digo. Ajá, deja que esta cabrona se entere de la estupidez que yo estoy haciendo ahora mismo. Y antes de hacer la estupidez, se lo digo. Ajá. Normal, no sé si ustedes, o ustedes esperan a como que, no lo voy a decir nada, pana. Nada, nada. O sea, yo los malos ratos quizás los cuento con más entusiasmo, ¿sabes? Desde... Soy un... ¿Sabes? Todo, todo. Cabrón. ¿Sabes? Conecté con esta Eva. ¿Sabes? Pasé un mal rato. Y lo hice mal. Duré un minuto. Lo hice mal. ¿Sabes? Yo me gozo de los malos ratos. Yo también. Pues hoy vamos a estar hablando de, nosotros tenemos aquí un listado de, para mí, las mejores parejas del género. Las más que están sonando, para ponerlo así, porque hay pales, hay pales, pero como que no suenan tanto, yo pienso. Y digo, habrán un montón tras bastidor que uno nunca se enteró. Literal. Como por ejemplo. Que ahora mismo no sabemos. Yo pienso que Kazú y... No puedo creer que estoy hablando de esto en mi programa. Estamos bien, este, Comay, pero gallimboso. Soy el gorro y la placa. O sea, yo pienso que Kazú y Balboni estuvieron juntos. Yo pienso que no. Yo pienso que no. Esa foto se vio bien posada. Y no subieron más nada, más nunca. Como que fue como que esa foto, más nada, ya. Yo pienso que ella es de lo más atractivo que hay en el género. Me gusta más calva. A mí no. Me gusta más calva. Excusando. No te preocupes. Pienso que ella está buenísima. Y, ¿sabes por qué pienso? A mí... ¿Qué es una mujer linda para ti? Ok, te voy a decir qué es lo que ella tiene. Te voy a decir, no, no, me puedo ir físico full. Ok. A mí no me gustan las nenas blancas. O sea, como que súper blancas como ella. Pero ella tiene algo que es... Quizás son los tatuajes. Pero sucia. Estoy hablando de corazón. Se ve... Como que se ve... Sucia. Se ve... Me encanta. ¡Qué demonia! Que no es... No... No. No le encanta bañarse. Y eso me encanta. Te gustan así que se vean... Ahora que se recortó... Alcantarillosa. Ahora que se recortó, se ve que se baña tres veces al día. Yo pienso que es al revés. De verdad. El pelo largo te da como que ese look más femenino. Me baño cinco veces al día. Dove. Ella se ve que usa iris spring. Calva. Ella es bella. Es bella. Es ruda. Me imagino que... Es como... Y cuando digo lo voy a bañarse, en verdad no es bañarse. Es que lo veo como puerca en la cama. Por eso dije sucia, demonia, atrevida. Ajá. No, no, en verdad. Si yo tuviese un gusto de mujer. Así como que Casu no fuese. Yo creo... Yo siempre he dicho que es que yo me voy bien para los Estados Unidos. Pero aquí parecida. Yo diría que... Es que ella es nueva. John Mico está bien dura. Ella es nueva. Ajá. Me encanta. Hizo una canción con Villanantillano. No sé si la... Sí, sí, sí. Ella y... La nena de Caleb. Creo que Caleb está trabajándola. Y quién más. Yo creo... Que Becky G está bien dura. Becky G. Wow. Tú eres bien diferente a mí. Ok. Yo pienso que... Deja a ver. Yo conocí a Karol G. Y es más bonita en persona. Y te voy a decir algo. Yo... Obviamente estamos hablando de figuras súper famosas. Parte de su fama se debe a que son... A que son hiper atractivas. Súper sexy. ¿Tú crees? Pero yo no pensaba que Karol G... O sea, Karol G está más buena en persona. Y también tiene una personalidad cabrona. Yo me la imaginaba bien callada. Como que bien tímida. No le gusta porque ella es así como que ella es de ese tonito de voz de ella. Yo me la imagino que tú te sientes hablar con ella y tú le tienes que sacar las palabras. Así me la imagino yo. Es que tú no puedes ser así como tú la describes y estar con a Noel yo pienso. Es que yo pienso que como que los opuestos atraen. Por eso es que yo pienso que ellos como que... Ok. Porque a Noel se ve intenso con cojones. No sé. Me gustaría saber. Pero a Noel se ve intenso con cojones. Ok. Y yo pienso que él tiene que estar con alguien que le baje esa intensidad. Yo soy así por lo menos. Vamos a coger un minuto para agradecer a nuestro... Y este podcast está demente. Por favor, si te tripea este contenido, chequea si estás suscrito. Coge un minuto y suscríbete a este canal. Dale a la campanita. Dale like. Comparte y comenta. Y Adri Filo está aquí. Sigue en las redes como Adrir Filo. Adrir Filo, así es. Tiene un contenido brutal. Adriana Filomeno. En Twitter el Adri R Filo. En YouTube Adriana Filomeno. Me pueden conseguir. Y mi primera vez en el canal de Gallimbo. Suscríbanse. Salimos todos los miércoles a las 8 de la noche. Este episodio ha sido traído a ustedes por Don Rifa. La aplicación que está comandando los sorteos. Te puedes ganar Tacoma, KTM, Guaguas BM, la X3, Roleta. Los Rolex, por si acaso no están familiarizados con el término callejero. Dinero en efectivo. Están rifando un penthouse. O sea, estamos hablando de los verdaderos premios. Lo que tienes que hacer es descargar la aplicación Don Rifa. Entonces, aquí va lo importante. Tú participas de manera gratuita para todos estos sorteos una vez. Pero yo te recomiendo que si hay algo, si tú dices, coño, yo quiero ganarme un penthouse. Un yesky. Compra un bonche de participaciones. Como que coge un dinerito y voy a comprar 10 participaciones para el penthouse. Descarga la aplicación Don Rifa en app.donrifa.com. Gracias también a El Nido. La semana pasada tuvimos aquí de invitado a El Hijo de Boriquén. Un talento que yo me enteré de su existencia por el jangueo en El Nido. El Nido, además de ser la crema de las marcas locales y una tienda que se destaca por vender exclusivamente ropa de marcas locales. La cultura que se está formando ahí específicamente en la tienda de Bayamón. En el casco urbano de Bayamón por la última parada del tren urbano. Me parece que es única. Estoy cogiendo un momento de este podcast para recomendarles que vayan a El Nido a janguear. Es más, los martes hay martes de impro, un show de comedia. Oye, esto es gratis. Martes de impro, todos los martes de noche en la tienda El Nido de Bayamón. Hay una tienda El Nido en Plaza Las Américas también. Pueden ir para allá en el segundo nivel por la fuente. Y gracias también a Fun Boutique & Coffee Shop, los responsables de tenerme al día con un celular triunfador. En Fun Boutique & Coffee Shop reparan celulares, venden comida, venden café, un jangueo brutal. Y al lado tiene un hotel de perro. Se llama Rodrigo Dog Hotel Suites. Gracias a Fun Boutique & Coffee Shop. Síguelo en redes como phone underscore boutiques. Ok, Adri, este podcast surge a raíz de que yo entrevisté la semana pasada a Lele Ponce. ¿Viste la entrevista? Sí, la vi, la vi, la vi. Yo sé de Lele Ponce hace muchos años, yo era vainero. ¿Tú tuviste vainero? Yo fui vainera también. Yo fui vainera, yo fui vainera. Y teniendo vain, yo me acuerdo haber descubierto a esta niña. Sí, porque ella estaba en la high cuando ella empezó a hacer vain, yo creo. Y haber estado maravillado por la creatividad. En verdad, cabrón, yo juzgo un montón a la gente por su creatividad. O sea, yo creo que tengo, soy medio huele bicho. Y cuando veo a alguien que yo digo, esto es una buena idea. Y no es solamente tener una buena idea, es que todos los días. Es consecutiva. Tiene buena idea creativa, ¿sabes? El problema es que como está súper buena, la gente, eso les pone como una... Una venda. ¿Tú no crees que eso pasa? ¿En qué sentido le pone la venda? Que no le dan el crédito que se merece. Es que es mujer. Yo pienso que es mujer. Pero creo que es una mujer bella. Es bonita, pero... O sea, creo que una mujer fea... Da más risa. No. Da más risa. Es como que es más reconocible. Es como que... Por eso te digo que no lo ven cringe porque no es lindo. Ajá. Pero cuando... ¿Viste? Yo tirándome la buena cosa. Cuando uno es lindo y tú pones contenido, automáticamente es cringe. Ajá. Así yo lo veo. Como que en mi experiencia de redes sociales, todos los años que llevo, si tú eres nena y tú tiras un video y tú eres linda, no te van a seguir porque les gustó. Es porque tú eres linda. ¿Tú siempre fuiste graciosa? Yo... Bueno, yo no sé. Yo pienso... ¿Qué tú crees, Luis? ¿Sí o no? Sí. Sí, él dice que sí. Bueno, yo pienso que sí. Pero como que siempre... En persona se ríen, pero si lo subo a las redes sociales me dicen cringe. No, pero no es todo el mundo. La mayoría. Esos son los hombres. Eso es lo que tú crees. Las mujeres no. La mayoría. Porque el comentario, la persona que quiere joder, quiere dejártelo saber. Sí, lo va a hacer. Pero yo en mi percepción, como mi contenido es tan pro mujer, los hombres me ven cringe. Y bueno, cada vez que yo salgo un podcast aquí contigo, los cómics míos son malísimos. De verdad. Malísimos. Las mujeres son las únicas que los hombres, yo la odio. Yo no puedo ver esto porque en Catando Chino fue la misma mierda. Pero en primera vez los hombres comentan, yo la amo. No los lea. En realidad. No, es que me dan risa. Yo no me ofendo, en verdad. Yo ya en YouTube me meto a veces. Sí, en YouTube me meto. Pero trato de no hacerlo. Pero en Instagram y... En Instagram yo me encabro. Como que ni Facebook, en redes. Como que yo si posteo algo, a Dios que reparte suerte, no tengo idea de qué está pasando allá abajo. Yo no subo y yo no lo veo hasta que si me da la gana de verlo. Pero el hecho de que ella haya confabulado con, creo que fue Sebastián Yatra. Para que Sebastián haga un party y que él invite a Guayna y ella esté en ese party. Para ellos encontrarse en ese party. Y con la familia. Me parece súper romántico. Romántico. Es la palabra que tú estás buscando. Sí, esa es la palabra que estoy buscando. Yo no veo como... ¿Cuál es la palabra? Que como que planed out. Que lo veo como que bien malicioso. Ok, pero si estamos hablando de dos personas que viajan el mundo. Claro. Es difícil. No es como que me enamoré del nene que trabaja allí. Bueno, sí, sí. Del que trabaja allá abajo. Me lo voy a encontrar en la barrita. En el Acume más abajo, sí. Son dos... O sea, Lele Pond no puede estar por ahí en una discoteca ni Guayna. Es cierto. No pueden ir... O sea... Sí, que unirle a esas dos personas es difícil. Ok. ¿Cuál era la otra cosa que podían hacer? Ella le llamaba a él. O sea, ellos ya habían hablado. Ella le había pichado a él. Perdón, si ella le había pichado a él. Yo le entendí mal. Yo entendí que ellos se encontraron para la canción, para la primera canción. Y después como que partieron. Y ella ahí fue que dijo, ah, coño, como que yo lo quiero. Así fue lo que yo entendí. Eso fue lo que yo entendí. Espérate. Que quizá entendí mal. Ella, mira, aquí lo dice al principio. Vamos a escuchar este clip aquí brevemente. Pues, ¿cómo llega el tema? Entonces, cuando graban el tema. Porque yo me acuerdo ver un video de promo de ustedes diciendo, si llegamos a los 50 millones, me tiro, voy para abajo. Algo así. Yo digo, aquí hay algo, cabrón. En verdad, nunca me tiré porque cuando miré para abajo dije, bicho. El barco estaba bien. Oye, gracias por los 50 millones, familia. De cora. Ustedes son a fuego. Ajá. Pues, hermano, ¿qué le digo? Yo estuve, llegó un momento que yo le dije, yo creo que, tú sabes, yo estoy empezando a enchularme de ti. Él se lo dijo. Él se tiró de pecho y le dijo eso. Al principio. Sí. Vamos a ver que ya le respondió. Y me dijo, oh, thank you. Ok, ya está. O sea, pero no le dijo más nada. Más nada. Y yo dije, diablo, cabrón, ya. Me tiré de pecho y me desbaraté. Ella le pichó. Ah, ok. Pues esa parte yo no la vi. Esa parte yo no la vi, yo no la vi. Yo no la vi. Es que la gente juzga como si estuviésemos hablando de dos personas que trabajan en la misma escuela, que se pueden encontrar en el pop de la esquina, que le pueden preguntar en redes, mira, este. Vamos a vernos ahora. En el sitio de siempre. Vamos a ir al sitio de siempre. Y de hecho, me imagino tener una relación cuando son dos figuras públicas famosas que trabajan con cojones, me imagino que es bien. La evidencia está ahí cuántas relaciones exitosas hay. Como dos. ¿Te entiendes? Entonces, yo soy partidario de que ella le pichó y dijo, anda para el carajo y me gusta ese nene, me voy a ir hasta abajo. Y se obsesionó. Es que, hermano, yo, macho, qué caballita, yo no la tuviese para hacer eso, porque yo creo que es que o me gusta la basura, que yo creo que es eso, porque si uno enseña mucho, se echan para atrás. Te tienes que hacer la que no te importa para que yo, entonces ahí. Pero eso es jugar una lote, para mí eso es pendejísimo. ¿Será la edad que tengo? Para mí, en verdad, esa estrategia es una mierda. Es mierdísima, a mí no me gusta. La de, voy a esperar tres días para llamarla, pendejísima. Mambo, bicho, yo te llamo ahora. A mí tú me gustas, te acabo de ver, ¿qué es la que hay? Es que, a mi edad, tú eras así como yo. Yo pienso que, yo a mí no me gusta, porque yo soy. Es verdad que yo históricamente fui bien malo con. A tus 23 años tú fuiste un huelebicho. Yo soy un bien bobo, yo siempre fui de relaciones largas, yo he tenido relación, yo he tenido tres relaciones en mi vida, tres años, cuatro años y ahora nueve años. Y siendo una figura pública, no he estado soltero por ahí. Eso, tú sabes que mucha gente me critica eso. Me criticaba eso. Que yo decía que cuando me metí más en el ojo público, que yo no quería estar soltera por ahí. No que quería estar con muchos hombres, pero me quería guardar. Y si me quedaba con él mismo, quiero estar con ese. Porque tú, cuando uno está en el ojo público, estar con otra persona que esté en el ojo público, eso está cabrón. Eso está bien cabrón. Que me gustaría estar con una persona normal, que me conoció Adriana sin, no filo, filo millones, no filo la de ti, nada. Una pendeja. Exacto, que no me vea con los ojos de fan. No, tú te imaginas como que ser los dos actores de Hollywood y que de momento compitan por qué película o qué canción ha sido más taquillera o quién tiene más followers. Eso pasará. Estoy seguro que eso pasa. Yo, diablo, vete pa' el cara. Estoy seguro que eso pasa. Yo pienso que, yo pensaba que no. Es que la naturaleza, la naturaleza de alguien que está allá arriba es de competir. Pero hoy sí está hecho ya. Daddy Yankee, ¿tú crees que D.Y. va a estar compitiendo por el vamos a ver qué? ¿Verdad? Si no estuviese con la que tiene ahora, que la tiene desde, escucho, siento. Seguro que, Daddy Yankee. D.Y. D.Y. que ya está, eso es gold. Ese es el más que va a competir. Tú no llevas, Adri, tú no llevas 30 años en el género si tú no eres un cortacabezas, súper competidor deseoso. Pero con la mujer, con tu mujer. Ah, pues. ¿Me entiendes? Como que dos personas que estén en el mismo ambiente y que compitan, eso le quita el llegar a mi casa y sentirme normal. Como que nosotros estar peleando por diablo, esta película está más cabrona, esta canción está más... No, no, tú no peleas. Tú no, eso nunca sale, eso está aquí adentro. Eso no es una pelea, qué bochorno. Estamos bien bonifacios. Eso está como que esta puta me está comiendo el culo en TikTok, ¿entiendes? Eso. Pero es que entonces, yo creo que yo soy muy buena para pensar así porque a mí no me importa, mientras más bien tú cojas mejor para ti, a mí no me importa. No, y comemos mejor los dos. Sí, mejor para mí, tú estás bien, yo estoy bien. La razón me dice que yo pensaría así también. O sea, la razón, todo el mundo piensa que uno es racional, pero yo pienso que uno no es racional. Pero, o sea, en tu caso, Vero no es de redes sociales, ¿verdad? Como que eso es ahora. No, yo pienso que no... Déjame ver. ¿Por qué? Vamos a suponer que Vero fuese una rapera. Right. O una actriz. Creo que lo podría tolerar. O sea, pero también estaría como que, creo que me mordería como que, diablo, me está comiendo el culo. Tengo que ahora yo pedirle tips. Estoy siendo bien honesto. ¿Será el machismo dentro de ti? Quizá. Porque yo... Pero, y si yo fuese gay, creo que también lo tendría con mi pareja o hombre, ¿sabes? Con mi parejo. Con mi pareja varón. Yo pienso que, ay, es que eso es muy distinto porque yo siento que el hombre dentro de ti, a ti te criaron, que el hombre no mantiene, pero va por encima a cierto nivel. Que cuando tú ves que la mujer va por encima, te vas a encabronar. Vas a estar como que, diablo, ella me puede mantener si yo me jodo. O sea, quizá es algo que el varón sentiría, pero ella no. Sí. Yo no... Me ha pasado. Me ha pasado. Me ha pasado. Por eso es que no duro con alguien que no entiende lo que... O sea, porque me ven y me quieren competir conmigo. En vez de, cabrón, cógelo con calma. Como que tú vas a llegar a tu nivel, no estamos haciendo lo mismo, pero te ves bien mordido. Porque me ves como una competencia para ti porque a ti te criaron que tú se supone que me mantengas a mí. Eso es. Es el machismo dentro de ti. Es eso. Es eso. Yo creo que es algo exclusivo del varón. Sí. Quizás de una edad para adelante. Yo creo que ya la gente más joven están como que libres de... ¿No? O sea, sí, sí, sí. Se le digo que ya estamos libres de como que si tú quieres... Si la mujer es la que está bread making, brutal. Pero ese lo dicen mantenido. Ay, qué pendeja es la gente. O sea, pero es la suciedad. Como que si ella hace más chavo que yo, yo sí mantenido. Si ella hace más chavo que yo, yo sí mantenido. ¿Tú has dicho eso? ¿Tú has pecado de...? Nunca. Nunca ha hecho nunca porque yo no sabe. A mí me criaron por lo menos no juzgar. Tú no sabes. Porque quizás yo sí la mantenía, pero él no limpia la casa. Y mantener la casa es un trabajo. O sea, tú llegar a la barrer, limpiar, cocinar, mapear, atender a tus hijos. Es un trabajo en parte. No te está pagando nadie, pero es un trabajo. O sea, que aquí el mantenido eres tú que no hacen nada en la casa, pero tú me traes los chavos. O sea, que es de parte y parte. Por eso es que yo no lo veo como que, dale, es un mantenido. Ahora, si es un pelado y no hace un carajo por su vida, pues sí es mantenido. Ahí sí yo te lo voy a decir. Si lo que hace y ni siquiera mamá. Nada. Nada. Si no mamá culo, tampoco. Eres un mantenido. Eres un mantenido. De una. Pero si por lo menos... Pues está bien, papi. Yo te lo voy a dejar pasar. Ok. Sí. Pues nos descarrilamos ahí, ok. Hablemos de las parejas del género. Ok, ok, ok. Eh, no sé qué va a salir, no tengo ningún plan. Ajá. Los voy a mencionar a ver qué... Que... Pero tienes que ser sincero. Sí, sí, sí. Aunque los conozcas, tienes que ser sincero. Sí, voy a ser sincero. Vas a ser sincero. Ok. Y conozco a varios. Ok. Nati... Eh, no, no. Vamos a empezar con que ahora salió en la luz pública que están juntos después de meses y meses de especular. Raúl y Rosalía. Eh, digo lo que acabo de decir, porque en realidad ni sé si están juntos. Simplemente los vimos jangueando y... Pero es que estaban agarraditos de manos. Yo no me agarro de manos con alguien. ¿Estaban agarraditos de manos? Sí, la foto... Búscala. La foto es agarrados de manos. Déjame ver si yo... No, no. Tú lo vas a conseguir ahí. Yo la busco acá. Ellos salen agarrados de manos saliendo de... Para eso... Yo parece un restaurante. Yo vi restaurante. Yo no sé qué era eso. Eso parecía un sitio cerrado. Pero salían agarrados de manos. Ok, ok. Y montándose en el mismo carro agarrados de manos. Y yo a mi pana no le agarro la mano. Nunca. Estoy aquí en la página de Molo. Chégate a ver. Pero salen. Bueno, yo los veo agarrados de manos. Quizás no lo posteó él. Vamos a ver. Qué raro. Mira a ver si tú lo encuentras por ahí. Quiero estudiar contigo la imagen. Sí. Porque la vi. Y yo vi esa misma foto. Pero no me fijé si estaban agarrados de manos o no. Eso fue lo primero que yo vi en presentar. ¿De verdad? Sí, eso fue lo primero que yo vi en la mano. Mírala aquí. Mira, mira, mira. Agarrados de manos. ¿En qué página están? En Google. ¿Googleaste qué? Raúl Rosalía. Y se salen agarrados de manos. Montándose en el carro. Ok. Sí. Ay, aquí hay fotos de espaldas. Ok, aquí la tenemos. Aquí la tenemos. Sí. Aquí la tenemos. Sí. Están agarrados de manos. Y hay una que se ve bien clarita. Agarrados de manos. Bueno, si buscas Raúl Rosalía, la primera que te va a aparecer. Y se ve el cuerpo completo. Ah, mira, mira. Esta aquí. Sí, el body language. No se ve de pana. Me dice que no es, que hay tiempito ahí. Hay comito. Como que ahí hay un ratito de relación. Sí. Eso no es el primer date. No, se quieren. Ajá. Se quieren. Ellos se quieren. Se ve que se quieren. Él está bien bueno. Pa' ti. Sé honesta. Pa' mí. No es feo, pero como que no le tiro un brasier ni un panty. Ok. Como que no es que no. ¿A quién tú le tirarías un brasier ni un panty? ¿A quién? ¿A Noel? Claro que sí. De verdad. De una. De verdad. Sin fantameo. Hasta dentro de un avión. Pero, ok. Un panty que está en el show, te lo quitaste. Y toma, papi. Toma. ¿Qué? Contigo. Toma. Hasta la llave de mi casa. Por si acaso le da con entrar. De verdad. Claro que sí. Ay, Adri. Tú eres tan honesta. Sí, de verdad. La mejor. De verdad. Pero es que a mí no me gusta. Yo tengo crush NBA. Mis crush artísticos son bien estúpidos. ¿Qué es un crush NBA? Deporte. Ajá. Mi crush, o sea, que está tan bueno que yo te lo juro que si él me dice que yo camine en la Val d'Oriotti descalza, con un bulto de 50 libras, yo lo hago dos veces. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te gusta? Devin Booker. Ah, esto es un jugador. Uf, Devin Booker, de los Stones. Ah, Jonathan, carajo. Acho, qué cosa, hermano, Dios, diablo, Jesús. Mauca. Está más bueno que ni Dios. Ay, señor. Pero, ok, pero ven acá. Pero de artista no es full. ¿Pero por qué? Porque está bueno por su persona, porque es un títer. No, porque no es ni que está bien bueno, es la voz. A mí lo que me mata de un hombre es la voz. Este es Devin Booker. Devin Booker está bien bueno. ¡Mira eso! Está con Kendall Jenner. Él es el novio de Kendall Jenner. Mírate esa voz. Eso, eso pa' mí. No sé. ¿Qué? Digo, no soy quien para juzgar. Eso es, eso es, wow, eso es NBA, eso es un culito. Porque yo tengo algo nuevo ahora que yo clasifico los culos por, 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 como, por división. Están, este, los culitos, tú sabes, Bucapla, que son como que están feitos. Después está División puertorriqueña, después División PCN, entonces están los NBA. Ok. Eso es NBA. Ok. Y tú has estado con alguien NBA. Quizás. Mentira. Acho a la puñeta, ya quisiera yo. Pero, pero, pero yo puedo ser, ok. O sea, una persona tiene que ser famosa para estar en esa calificación de NBA, o puede ser alguien que está tan bueno que es NBA. No, no, que está tan bueno, sí, que está tan bueno que yo le digo, diablo, está en NBA. Ok. Está en NBA, eso es un culo NBA, que si yo voy para eco y yo, un ejemplo, yo soy, hombre, una tipa con un culo acá no hace culo, está en NBA. Ok. Llega a ser más chiquito el BCN. Ok. Y Dios mío, o sea, pero, ok, ¿qué te has tirado más? ¿BCN o NBA? Yo. Digo, Bucapla o NBA. Buca. Yo soy fanguerita, yo me los tiro así. Y de las ligas esas de Florida para allá, que nadie las juega. Ya, ya, ya. Qué brutal. Así, o sea, pero, viste, últimamente estoy en NBA, tú sabes. Ok, muy bien. Porque he cogido respeto y eso, me cansé de ser fanguera ahí. Muy bien. Pero, oye, no hay nada malo con ser fanguera. No, claro que no. Oye, claro que sí, porque yo siempre he dicho que si yo me tiro un feo y él lo dice, nadie le cree. Ok. Esa es mi lógica detrás, de tirarme un feo. Ok. ¿Quién le va a creer? O sea, un tipo así bien malo, y él dice, yo me la comí. ¿Quién? ¿Quién te va a creer? Pero pregúntale a Devin Booker a ver. Todo el mundo le va a creer. Ok. Tú sabes, o sea, los culitos NBA, uno tiene que hacer las cosas. Oye, vamos a suponer esto. Sí. Vamos a suponer que Kevin Booker se deja de Kendall. Kevin. De Kevin Jenner. Kevin Booker. Kevin Booker. Devin. ¿Cómo se llama? Devin Booker. Devin Booker. ¿Está duro el juega cabrón? Juega cabrón. Juega cabrón. Vamos a suponer que se deja de Kevin Jenner, y te lo encuentras y conectas con él. Ay, muchachos. No me lo puedo. Ok. Y se duerme. Ay, yo sé. Se duerme al lado tuyo, y tú tienes la oportunidad. Yo voy a tirar la foto. De retratarte con él. Yo voy a tirar la foto. La foto, el video, el TikTok, el blog en YouTube. Ok. Voy a hacer un live en Facebook, un live en Instagram, y que se le vea por lo menos esto. Ok, 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 ok. Pero, como que, es que, wow. Un culo NBA. Eso es NBA. Es como yo digo, mira, si yo vuelo a primera clase, yo me voy a retratar volando a primera clase. Es que cuando uno hace esos logros, se retratan porque se recuerda. ¿Y si yo no me lo vuelvo a comer, Magna? No te lo voy a volver a comer. Que quizás no, quizás no, quizás no. Al menos que tú sabes, pues, llegue para esa, pero muchachos, pero si yo me lo como una vez, una vez, aunque se hable una media, yo le voy a tirar una foto a la media. Ok. Ok. Sí, bien psycho, a mí no me importa, es que está tan bueno, tú no puedes ver. ¿Y si de momento apesta el cuello? Como que tú le vas a besar y es como que hay una apeste a cloaca en el cuello. Como que tiene algo. Nacho, una apeste a ombligo. Ajá. Nunca he oído un ombligo, pero. ¿Un ombligo sucio? Ajá. Ay, muchachos. Yo a veces, cuando tengo camisas nuevas, me quito la camisa y uno me dice, ¿qué es eso? Y yo hago así, y tengo el ombligo como con algodoncito. Con peluza, con peluza. Y parece que lo tengo bien mugroso. Pero tú nunca has olido una, ¿tú tienes pantalla? No, nunca he tenido ni pantalla ni catuaje. El olorcito a pantalla, de esa que está recién. ¿Tú nunca, el olorcito a pantalla? ¿Cómo es que espanta? Una apeste que te lleva el diablo. Y tú te quitas la pantalla y apesta eso. Hasta la pantalla de la nariz. De tú moverla, te doy una apeste. Pero es como un peo. Te lo voy a explicar, es como un peo. A ti te huele rico, pero a los demás le apesta. Ah, es verdad. Sí, sí, sí. Yo siempre, cuando Vero se queja de mis peos, yo le digo, imagínate que es tuyo. Imagínate que es un peo tuyo para que lo supere. Sí, un peo artesanal de eso. Ok, pues ya hablamos de... Ok, pues tú crees, tú le auguras mucho éxito a Raúl y Rosalía. Si se hubiesen quedado más callados, sí. Coño, pero... O sea, coño, están saliendo a comer. Sí, pero ahora que salen a los públicos como que... ¿Qué es callado? No salir a comerte. Mano, no, como tú... Hubo una pareja que no... ¿Quiénes eran? Porque vamos... Ok, vamos a suponer esto. Vamos a suponer que... Como un pininati. Pininati deben llevar con cojones. Pero como nadie veía un carajo... Pero trabajaban juntos. Sí, pero es que yo... O sea, el tape de ellos es... Estamos trabajando. Ah. Raúl y Rosalía no se pueden dar ese lujo. No, no. Por eso es que yo digo que quizás no duren. Ahora va y duran 28 años y yo de mes en mes. Bien mala. No, pero vamos a suponer que ellos dicen... Esta relación tiene, por el bien de nuestras carreras, tiene que permanecer un secreto. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué tú harías? Vamos a suponer que tú eres ella y Raúl. O sea, ¿a dónde pueden salir? Tiene que ser algo totalmente... La casa. La casa o Flow Bad Bunny. Bien tapado todo el mundo. No hay break. Porque es que era una cara como Rosalía y una cara como la de Raúl. ¿Sabes lo que a mí me dijeron? ¿Qué, qué, qué? A mí me dijeron una lo que eres Bad Bunny. Pero estoy convencido de que no es real. ¿Qué, qué? Que él ha salido en Puerto Rico. Pero disfrazado. De mujer. Yo, yo lo creo. ¿Qué, qué? Yo lo creo. Que se disfrazó una noche de mujer y estuvo con todo su cuñito. El mundo sabía que él era él, pero hicieron como un pacto de cabrones. Nadie diga que este es Bad Bunny. Yo, mano, yo, yo lo creo. Porque yo había escuchado una vez que habían dicho que Bad Bunny quería ser tan normal que quizás que él llegue a un nivel de hacer lo que sea con tal de sentirse puñeta. Yo, nadie me conoce. Y tú, uno lo ve bailando y tú dices que él es lo que quiere divertirse. ¿Verdad? ¿Tuviste ese vino de eco? Yo lo veo. Yo lo veo. Yo digo, él lo que quiere es divertirse. Él quiere ser normal. Y papi, estaba apretado ser normal. Sí, estaba apretado. Sorry. Aunque se retire. Despídete de esa posibilidad. Y quizás, como que cuando yo lo escuché, yo dije, es que esa es la manera. No hay break. Como que, sí, cabrón, quiero ir a la placita de Santurce. Me voy a disfrazar de mujer. O ponerse una peluca. Y contigo, con eso, la gente, yo creo que lo va. Una peluca de esas de hombre y un bigote. Y aún así la gente lo reconoce. Por la voz. Es la voz. No, ¿por qué de momento él puede estar así? ¿Tú imaginas que él estaba así? Y después bien borracho. Ajá, pidiendo un trago. Sí, buenas, dame un tito con poncho. Sí. Él bebe ratito con poncho. Él, yo pienso que sí. Que esa no es muy... Él se ve que bebe mi Dori Sauer. 43 con leche. Blue Curacao. Un Blue Curacao. Y habla el Blue Curacao. Yo me acuerdo que cuando tú pedías un Blue Curacao, era un verapato. Sí. Automáticamente te decían pato. De verdad. ¿Qué edad tú tienes, Adri? 23 años. Recién cumplido. ¿Tú te acuerdas? Yo cumplí. Ay, verdad. Sí, yo cumplí los otros días. Ok, pues... ¿Por qué te gusta tanto a Noel, me dijiste? Es que... Yo digo... Es que cuando son artistas, uno le gusta porque son artistas. Y la madre es el que me diga que no. Porque hay artistas fe... Artistas. Hay artistas feas con cojones. Y feos con cojones. Pero como son artistas, la gente los ve lindos. Te voy a dar un ejemplo allá afuera. ¿Tú sabes quién es Rod Wave? No. Búscalo. Rod Wave. Rod Wave. Rod Wave. Ok. Ese hombre tiene tres hijos. Dos hijos. De tipas que están bien duras. Mira, Carlitos, necesito batería y está en la oficina. Si puedes textearle a alguien que me traiga el cable de cargar la compu. Rod Wave. Él está pegado allá afuera. Es el primer ejemplo que me vino a la mente. Mira esto. Búscalo. Búscate a Rod Wave. Mírale el pelo. Mírale... O sea, hay gorditos lindos. Pero ese definitivamente no es. Y es un mujeriego. Sí. Allá afuera semean por ese tipo. Sí que este tipo, si no fuese famoso, no fuese un tipo triunfoso con las mujeres quizás. Lo verían en la placita dándose una Schaefer. Así. O sea, en el área de caso. Definitivamente, ver a alguien con, número uno, ese poder adquisitivo. Un montón de dinero, obviamente. Número dos, con el clout. Eres famoso, me puedes ayudar en cualquier carrera. Yo soy una jeva. En cualquier carrera que yo tengo, tu clout me va a ayudar. Claro. Y número tres, la vida que tú puedes tener que yo... La vida que me puedes brindar. Ajá. Eso es bien atractivo. Sí. La verdad que sí. O sea, tú te imaginas a Anuel. O sea, Anuel, lo que me encanta de Anuel es la manera en la que él se... ¿Cómo se dice eso? Que él se proyecta. ¿Puede ser feo con cojones? ¿Lo has conocido? Nunca. Yo lo he conocido. ¿Y qué tú piensas? Voy a... De este podcast estáis huevos. Yo, a mí, no me intimidan las estrellas. Han habido... A mí me intimidan las estrellas que yo conozco desde chamaquitos. Un Chayanne, un Ricky Martin, un Wilkins. Entiendo, sí. Un Glemore que yo llevo, que mi mamá es fanático. Es como que anda... Yo estoy sentado aquí con fucking Chayanne. O sea, pero con Anuel no te dio ese... Diablo, estoy con Anuel. Con Anuel es intimidante de maleante. Porque te da esa vibra así como... Me dio esa vibra. Muchacho. Más que... O sea, yo he entrevistado a varios artistas que están como en esa esquina, ¿sabes? O sea, artistas... Tengo... No fama, como que de gente que es calle. Ok, sí, que tú los ves y tú sabes. Como que Pacho... Pacho, yo he trabajado con Pacho y Pacho me habla y yo no le contesto. Me da un miedo, cabrón. Anuel tiene como esa cuestión de... No sé. Es como el aura de calle, el aura de maleante. Ajá, tiene eso. Guau, qué rico, sí. ¿Eso te gusta? No, me gusta, no me gusta. Yo no soy de estas que me gusta. Como que tiene grillete, me lo quiero comer. Es como que... Es que es como... Es que se ve manly. A mí me gusta un hombre que se vea hombre. Ok. Como que yo no puedo estar con alguien que yo hable más bajito que tú. Ok. Me suele pasar. Y no duro. Que... Que no los veo como que dominantes. Me gusta que sean dominantes. Y Anuel se ve que... Y la clase manopla que tiene. Ajá. Por mí que me baja así... A mí no me importa. A mí no me importa, Anuel, si ves esto. Él lo va a ver, estoy seguro que lo va a ver. Estoy disponible, Anuel. Ok. Eh... Con eso dicho. Como que cuando él conecta con Karol G, te mordiste. Sí. Guau. Claro que sí. Sí. De lo que estábamos hablando. ¿Te acuerdas que tú? Como que me gusta... En mi nivel fanática. Como que me gusta ver un artista sin novia. Porque ya cuando tiene novia es como que... Vete pa'l carajo. Pa'l otro. Porque como que ya no te veo. Como que... Ay, Dios mío, puede ser mío en algún momento. Ahora es como que... Ahora está Karol. Está Karol. Tú sabes qué. Yo creo que eso le afecta a las carreras. Siempre lo es. Para él no tanto, pero aún... Y yo pienso que sí. Bueno, no voy a decir nombre, pero... Ajá. Pienso que... Porque es alguien que quiere un montón. Pero pienso que cuando tu imagen está directamente atada con... Romántico. Sí. Eh... Entrar en una relación pública puede afectar un poquito tu carrera. De la misma manera que quizá afectó a Ricky Martin cuando salió del clóset. Porque gran por ciento de esa audiencia es como que... Ay, yo lo amo. Estoy enamorada de él. Y de momento es como que... Me sacaste la posibilidad de que esa fantasía pueda ser real. Es cierto. Es cierto. Creo que... Creo que afecta tu carrera. Creo. Sí. Y el ejemplo que diste, si lo comparas con Ñengo que lleva con la misma baby desde hace... Uff. Pero como Ñengo no canta para las baby... Claro. Esa es la cosa. Todavía tiene mujeres que se vean por él. Y todo el mundo sabe de su... Que tiene esposa, tiene... Todo. A nadie le importa. Pero si Jay Wheeler subo una... Bueno, yo subí un TikTok con Jay Wheeler. Y a mí me querían comer viva. O sea, yo me imagino que yo le tumbé como 28 mil ilusiones a las nenas. Ajá. Llego a subir un... A hacer con Ñengo, a nadie le importa. Claro. Interesante. Como que lo ven como tan... Como... Ay, se puede ser mi novia en algún momento. Versus a Noel. Que es verdad lo que tú diste. Como que a Noel no canta para las baby. Un Lunai. Lunai llega a salir con mujer. Lo de Anita. Él estará con Anita. Yo creo que no. Yo creo que eso es un montaje más montado que el carajo. Yo digo que no. Y pienso que la autora es ella. O sea, pienso que la... Que conceptualizó, ¿sabes? Pienso que sale de ella. Ella es una hija de la gran puta. Ella se ve, se ve diablita, se ve demonia, sí. Es una cabrona. Sí, sí, se ve, se ve. Este, Nati y Pina, ahorita los mencionamos, pero ¿qué piensas de ellos? Fíjate, yo no soy de que me gustan parejas así bien cabrón, pero... Pero fue cute. Seguí hasta el embarazo y todo eso acabó y me vale bicho, pero yo lo seguí. Ok. Yo lo seguí, lo vi, lo vi. Y me gustan, se ven, pero pienso... Wow. Pienso que como que al ellos trabajar juntos, ¿qué pasa si se dejan? Eso es una complicación que ellos decidieron obtener. Porque trabajar con alguien que te gusta, eso ya es como que conflicto de interés. Pero imagínate, imagínate la primera vez que se besaron. Qué privado, prohibido, como que... ¿Qué está pasando aquí y qué rico? Se tuvieron que haber quedado como que... Tú me acabas de besar cantidad de la gran puta. Y me encantó. Me encantó. Y después, esos son de los besos que tú llegas para la casa. Me gustó estar contigo. Ajá, tú me estabas ganando el bicho. Así es, Lala. Anda para el carajo, tú me estás tocando la chocha. Pero si yo te vi firmarme, contrato. No puedes hacer... Anda para el... Ay, Dios mío. Sí. Tú acabas de escupir en la cara. Sí, en la cara. No, tú estabas besando, yo te vi. Yo no sé si ella estaba ponche, pero ella estaba así... Sí, sí, sí. Muy bien, ya sabemos qué tipo de bellaca es Adrifilo. Ay, Dios mío. Ay, muñeca. Sí, mamí me beso. Te consumió el drama, la historia que ellos montaron. Sí, porque yo no me la creía porque Barbone hablaba de ellos, la gente en los temas hablaban de ellos. Y yo decía, esto debe ser la cojía de pendejo, más cojía de pendejo del planeta. Hasta que subieron una foto junto y yo dije, anda pa'l carajo, Timpina, a ti es real. Yo no me lo creía. Creo que me creía malo de Anity Lunay. Es mi pendeja inocencia. Como ellos, es que lo veo como algo tan prohibido. Como que, ¿cómo tú te enamoras de alguien con el que tú trabajas? O sea, ese es su jefe. Te enamoraste de tu jefe y le pariste un hijo a tu jefe. No, y de momento la dinámica de todas las conversaciones profesionales cambia. Y se ponen románticas, se vuelven como que apasionadas, sentimental. No es lo mismo. Never. Porque... Es complicado. Yo espero que no se dejen. Pero si se dejan, voy a estar siguiéndolo todo. Yo no sé, pero si se dejan, yo voy a estar, mira. Yo soy moluco. Aquí. Ajá. Yo voy a ver yo quién se dejó, Karol. En realidad, ellos lograron cautivar la imaginación de todo el mundo. Sí, bien Karol. Pero Pina también es un maestro de... O sea, eso es todo parte de... Mastermind de uno de la promo. Y ella, by the way, ahorita yo dije que... Kazoo es la más... Yo pienso que ella está en esa conversación de... O sea, yo pienso que ella está bien buena. Y que Nati es MILF. Ajá. Kazoo no es MILF. Kazoo es... Es que yo pienso que hay algo prohibido en una MILF. Que es como que... Diablo. Ok. Porque ella tiene 40. Sí, ella trabajaba con Don. Ella tiene una pared. Eso era parte como que del... De la... Anda pa'l carajo. Anda pa'l carajo. Acabamos de destapar la caja de Pandora. De Don Omarino. Ajá. De una tocha con Pina. Yo pienso... Que quizás... Pero en ese mundo hay tantas cosas que pasan que uno nunca se va a enterar hasta que uno abra la boca. Ajá. Pero... Se me olvidó lo que estaba diciendo. Eh... No sé. No importa. Cautivar la imaginación. Ah, lo de la MILF. Sí, pero que se joda ella. Una MILF. Sí, es verdad. Es verdad. Es que son más du... Como que... Si yo fuese hombre, a mí me gustarían las MILF. Yo iría... Yo metí ahí un Nati en un Kazoo. Ok. Sí. Es que Nati se ve como que... Es que yo pienso que Kazoo te va a sacar una navaja a mitad de acto sexual. Mojosa. Ajá. Y tú vas a estar luchando por tu vida y viniéndote al mismo tiempo. No te coñas, estoy mal. Esa es... Ella es extraña, es extraña. Ok. Eh... Tengo aquí uno bien controversial porque los conozco a los dos y soy bien close con uno. Mimi y... Y se dejaron. Mimi y Rafa Pavón. Mimi y Rafa... Mimi Pavón y Rafa Pavón. Eso... Los primos se exprimen. ¡No! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, puye! ¿Eso de los primos se exprimen en real? No, ellos no son primos. Gracias a Dios. Ellos no son primos. No, no. Pero... Tío, si sale que son primos... No, comemos la bien dura, bien dura, bien dura. La verdadera noticia. Y yo voy a estar viendo. Una pareja que... Eso fue controversial. Súper controversial. Eso fue bien controversial. Tiene que haber sido bien difícil al principio. Y bien divertida. Esas bellaqueras del principio tienen que haber sido bien divertidas. Es que cuando uno ya sabe más, más... Ajá. Como que... Ajá. Como que eso fue... Y ella es mayor que él. Eso también lo hace más, cabrón. ¿Cuánto años tiene Rafa? Rafa debe ser como tú. Veinticinco. Veinticinco, Rafa. Checate eso. ¿Puedes googlear eso? ¿Qué edad tiene Rafa Pabón? Google eso ahí, Luis. Pero ella... Ella yo creo que tiene más de treinta. Mimi es trentona, como... Ella me había dicho su edad. En el podcast, por eso me olvidó. Creo que es como treinta y cuatro. ¿Y en el podcast? ¿Hablaron de eso? Bueno, sí. Eso estuvo bien cabrón, porque tú no sabes si le estaba tirando a Rafa. Veinticinco tiene Rafa. Veinticinco. Ella... Ese podcast se fue a Switch. Entonces... Ok. Porque nadie sabe si de lo que ella dijo, habló fue de Rafa. Nadie. Porque nunca dijo nombre. Ok. Pero uno puede especular. Ok. Pero yo no especulo en un carajo porque no capte. Ella está bien nítida. Ella está dura. En verdad. Está dura. Otra persona que... Eh... Su gran fortaleza, que es su belleza, es su gran debilidad. Como que mucha gente jode, porque está tan buena... Que le quieren buscar algo. Que es como que, no, tú no eres perfecta. Y le buscan y tú se la joden con el dedo. No puede estar súper buena y hacer un fucking buen trabajo. No. En la sociedad machista, ¿no? En la sociedad machista, ¿no? O sea, y más cuando es medio. Tú tienes... Si tú eres linda... Bueno, yo llego ahí porque es linda, cabrón. Y sí la tengo también. Me imagino que eso... Jackie habló de eso también. Jackie nos dijo eso, que a ella ser mujer... Jackie es otra que la joden. Con cojones. ¿Tú viste la última vez por lo que se la montaron? Porque se retrató con búho y algo así. No, no. Es fue porque ella fue para un restaurante y pasó la tarjeta y dio decline. Pero fue porque parece que puso el pin mal. Ella me había explicado, pero o fue que puso el pin mal o no sé si a veces te pasa que tú tienes dos cuentas y tienes que pasar los fondos para otra. Pero qué puerca la empleada. No, y la mesera lo tuiteó. Jackie, o lo puso en Facebook, Jackie acaba de venir a mi restaurante y la tarjeta le dio decline tanto que ella habla de... Y Jackie llamó al restaurante y le dijo... Le dijo cosas, o sea, le dijo... En realidad... Ella terminó... O la votaron o renunció, pero no trabajó ahí. Eso... Fue una puerca. No procede. Eso no... Eso es un momento privado que el cliente está teniendo con la tienda o con el restaurante. Como que tú no puedes decir, me fui pagando o me lo robé. Si me lo robé son, pues compostéalos. Pero yo pagué. O alguien en la mesa pagó, pues... Pues cállate la boca. Pues a ella se la montaron porque dio decline. Y fue porque puso el pin mal. Una estupidez que eso le pasa a todo el mundo, cabrón. Ella se la montaron por eso. Pero viendo para atrás para lo que estábamos diciendo, sí. Cuando tú estás... Y va también con lo de Lele Pons. Cuando tú estás buena y haces algo bien, siempre te van a querer buscar algo. Porque ellos... En la mente de la gente no puedes estar buena y hacer una cosa bien a la vez. Porque es como que la menta... El blonde mentality. Está buena es bruta. Si es bruta es fea. ¿El qué mentality? The blonde mentality. ¿Blog? The blonde mentality. Blonde. ¿De rubia? Sí. Las rubias son brutas. Ajá, ajá. Ese es el blonde mentality. Como está buena... El blonde mentality. Como está buena es bruta. No tiene más nada que no sea ser linda. Ok. Si eres fea, no tiene más nada que ser inteligente. Esa es la... The society mentality de around eso. Por eso es que cuando uno... Uno digo uno. Cuando una mujer está buena y hace algo bien, siempre le van a querer decir algo. No le pueden decir, ah, coño. Ah, qué bien. Es como que, ah, te la voy a montar porque estás buena. Ok. Y no puedes tener las dos cosas a la vez. Este... No, no tengo más parejas, pero yo creo que este ha sido un podcast bien histórico. Bien duro. En verdad, creo que... Bien duro. Nos rompimos. Este... Adrifilo, qué placer hablar mierda contigo. El placer es mío. Espero que te vaya bien con Devin Booker. Amén. O con Anuel. O con Anuel. ¿Quién es más posible? ¿Quién? Ajá. ¿Quién es más posible conocer? ¿En qué ciudad trabaja? ¿En qué equipo está Devin Booker? Eh, Phoenix Suns. Eso no va a pasar. No, está con Kendall Jenner. Yo hago TikTok, me entiendo. Pero tú estás más dura que Kevin Jenner. ¿Qué Kevin? Que Kendall. Yo pienso que... Kendall, no sé cuál es Kendall. Kendall es la chiquita. La chiquita. La más flaca. Déjame ver. ¿Es la top? La top. Todo el mundo dice que ella es la top. Dicen que la top es ella o la mayor. Mano, de verdad. Ok, postea esto. Reconozco que es tan buena. Pero para mí, la más dura de toda esa familia se llama Kim. ¿Para ti Kim es la más dura? Pero por pela. Y ahora, la otra apretó, la que era medio gordita. Cornie. Chloe. 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 Pero Vero. Vero y yo peleamos mucho por Chloe. ¿Por qué? Porque Chloe ha sido a fuerza de operación. Por ahí para abajo. Y de Photoshop. Yo pienso que era el rev. Photoshop sí. Photoshop sí. Pero coño, qué buenos photoshops. Le mete el cabrón. Ajá. Esas gente están bien duros photoshopeando. Sí, bien duros. Y yo en mi inocencia pensaba que es que ellas eran así. Ajá. Y es que se photoshopean. Pero para mí la más dura es Courtney, la mayor. Ah, no. Es que no. Ella no está hecha, by the way, la teta. De verdad. Más nada. Quizás su botox por aquí y allá, pero ella no está hecha. Ok. So, la grande es la más dura para ti. Para mí. La grande y Kylie que apretó después de... Y después Kendall. Kendall no es fea. Me identifico más con Kendall. Kendall es esta que estamos viendo. Kendall es la flaquita. Kendall es princesa. O sea, mira esto. O sea, esto es... Ah, guau. Aquí escogí la mejor foto. O sea, guau. Aquí se parece a Kim. Aquí ella, guau. Esta es ella. Y busca una del cuerpo, sí. Busca una del cuerpo para que... Guau. Es bella. Retiro lo dicho. Es bella. Pero ella es menor, ¿no? Ella tiene... No. La menor es Kylie. Y ella va antes de Kylie. Y Kylie, la bebé de todas. Las Kardashian. Bueno, Jack Jenner, pero ajá. Cuerpo. Ok. Ella modela. So, ella tiene cuerpo de modelo. Victoria. Ella se va a pasar a la Victoria así. Secret, toda la pendeja. Aquí está. Mira. Si, este... No tiene nada hecho, nada. Está... ¿No? Del cuerpo, no. ¿Cómo tú lo sabes? Porque se nota, tú sabes. ¿Sí? Sí. Ok. Yo pienso que quizás en la cara, porque ella también se la habían montado porque tenía los labios hechos y ella se iba de culo que no. Pero Kylie también son quienes le creen. ¿Tú te acuerdas de la foto esa que salió en una portada de Kim que era como con una botella de champán que hacía así? Diablo, sí. ¿Para qué fue eso? Ahí fue que yo dije, no, no, no. Pero eso fue Photoshop también. No, y ella está súper hecha. Sí, bien cabrón. Kim, espérate. Kim. Vamos a buscar. Kim Brown. Creo que se llamaba Cover. Brown. El magazine, ¿verdad? Si buscas champagne, Kim Champagne, si usted sale. Ajá, ajá. No puede que te sale. No puede que te sale. Espérate. Kim. Mara mía, mara mía. Vamos a ver, vamos a ver ahí. ¿Qué escribo? Kim Champagne shoot, quizás te sale. Vamos a ver. Checate a ver. Esto mismo. Es eso. Dios mío, qué bestia yo estoy. Es el Paper Mag. Ah, no, pero era esta. Era esta. Y espérate, no. Saca esto porque para ahí me clavan. Pero no quiero desmonetizar porque está bueno este podcast. Me clavan. Pero, o sea, ese trasero, ¿ya estaba hecho para este momento? ¿Quién? Kim. El trasero de Kim. Ella desde que, yo digo que desde mi edad ya tiene que estar hecha ya. Sí. Yo pienso. Porque cuando ella era chiquita, ella era bonita. Ella pone fotos de cuando tenía 18, 19 y ella se veía bella. Bella. Pero yo pienso que el cuerpo quizás se lo hizo como a los 20, 20 y pico. ¿Cuánto dinero habrá invertido en ese cuerpo? Yo le pongo como 30,000. 30,000. Yo creo que está súper abajo de la realidad. ¿Yo? Yo pienso que esa gente salen a comer y gastan 30,000. O sea, ellos ven 30,000 como tú y yo vemos salir a un McDonald's, te lo juro. Te lo juro. Sí, para ellos 30,000 es un My Combo. Ajá. Te lo juro. ¿Para qué? ¿Sabes? Así de mucho dinero ellos tienen. Bien cabrón. So, yo creo que... 30,000 es muy poco. O sea, yo creo que una persona transexual puertorriqueña con clase media puede jociar y tener 30,000 en su cuerpo. ¿Tú crees? Sí. Diablo. Ok, vamos a hacer las sumas. Si, vamos a hacer las tetas. 8,000. 8,000. Pero depende de donde se las hagan. Ok. Porque te las puedes hacer... Bueno, Kim Kardashian no se las hizo en Colombia. No, lo dudo grandemente. Pero sí, vamos a ponerle 8,000. Vamos a ponerle 8,000. Entra a cero. ¿Cuánto cuesta? Yo diría que lo mismo. 8,000. Ya somos 16. Te hiciste la sonrisa. 5,000. Los dientes valen ya 5,000. ¿Cuánto cuestan unos dientes? ¿Tú sabes cuánto valen hacerse los dientes? ¿Cuántos 6? Adivinando. 8, 16 más 6, 22. Este, ¿qué más? Los pómulos. Los pómulos. No, pero el botox es barato. El botox es barato. ¿Cuánto? Bueno, yo me he hecho botox en los labios y un mililitro es 600. ¿Y cuántos mililitros? Yo no sé nada de eso. A mí, pues a mí como fue por intercambio, pues no me salió nada. Pero ella me dijo que por de 600 un día normal, 400 en especial, un mililitro. Yo me eché menos de eso. Pero, o sea, cada una sesión uno hace un mililitro. Un mililitro. Ok, por 600. Pues vamos a ponerle que esta persona que estamos especulando promedio. Y eso en Puerto Rico. Se hizo nalgas, tetas, 8,000, 8,000. Se hizo, ¿qué más dijimos que era 6? Sonrisas, son 20, espérate. Ella quizás se hace en facelift. 22,000 más 600, 23,000. ¿Qué? La rinoplastía. ¿Qué rinoplastía? La nariz. Ajá, la nariz, ¿cuánto? Porque si tú buscas una foto de ella vieja. Ya estamos por 27. Ya lo, pues me fui, me fui. Sí, 30,000 es muy poco, muy cierto, muy cierto. Pero yo pienso que ellas se habrán hecho una vez nada más. También, eso es otra. Se habrán hecho una vez nada más. Y se quitan y se ponen. Porque Kylie se hizo completa. ¿Tú no has visto una foto de Kylie antes? No. Busca Kylie before and after. Kylie body before and after. Kylie tenía el mismo cuerpo que yo, jurado por lo más santo. De verdad. Éramos dos palistroques, cabrón. Jurado. Y se hizo y ahora está. ¿Qué? No puede ser, cabrón. ¿Viste? Cabrón, no puede ser. Esta es la misma persona. Mira eso. Búscate una foto del... Esta es otra persona, ¿verdad? Esa es la cara. Búscate el cuerpo. Pero ¿Esta es ella o esto es una chiste? Esa es ella. ¿Qué? Ella. Mira las Kardashian ponen fotos de ella cuando eran chamaquitas y son así. Búscate una foto del cuerpo. Esa es ella. ¿Qué? Como a los 17. Transforma. ¿Y esta es cuál? Kylie. Kylie, sí. Y búscala del cuerpo. Cuando tú ves las fotos del cuerpo, te vas a quedar igual. Aquí. Lo que está en el chavo. Para hacerte así. Mira eso. Sí, hay un... ¿Sabes qué? Hay un look de hecho. ¿Cómo? Hay, hay, hay... No sé identificarlo porque yo no soy un carajo. Y by the way, a mí me gusta ese look. Como que... ¿De verdad? A mí... O sea que tú, tú... Yo he conocido muchos hombres que me dicen... Eso es lo que te dicen. Que me dicen, Di, que les gusta más un cuerpo natural con hecho. Eso es lo que dicen. Y que las tetas hechas no se sienten igual que unas tetas naturales. No, no, las tetas hechas. Pero yo pienso que piensan igual que tú. Yo creo que decir eso es bien fácil y bien conveniente para la conversación. Bien cabrón. Pero estamos condicionados por precisamente cosas como esto que Kylie Jenner en Billboard, si tú las ves en anuncios de perfume y las ves en portadas de revistas, a decir, ah, eso es lo que está bien bueno. A los hombres también eso nos... A los hombres eso nos toca también. Sí, claro. Y es como que, ah, diablo, puñetas, tetas, culotes. De momento, yo siento que los culos no estaban de moda antes. Yo creo que de J-Lo para acá... De los 2000 para acá. Fue que como que, ah, espératelo. Digo, yo creo que los latinos siempre hemos sido team culo. Sí, de todo lo que yo creo. Pero yo creo que Hollywood, que son en gran medida los que determinan qué es lo que vamos a clasificar como belleza. De J-Lo para acá fue como que, ah, no, che, quédate los culos tan duros. Porque si tú ves las fotos de los 2000 antes, todo el mundo era bien flaco. No tenían tetas, eran chumbos. Y ahora de un tiempo para acá todo el mundo... Yo no he conocido a alguien que en pandemia no se haya hecho las tetas. De verdad. De verdad, ¿qué no? De verdad, hay un montón de gente que se hizo. Y siento que es eso, que es lo que tú dijiste, que ahora con eso de... Y ven acá, ¿cuánto cuestan unas tetas en Puerto Rico? Yo creo que seis mil. ¿Y eso es niveles o eso es una porquería? Creo que porquería. Ok. Creo que porquería. Ok, wow, estamos aprendiendo aquí. Sí, creo que porquería. Ok. Yo sé porque me las quiero hacer. ¿Cuánto cuestan unas super tetas? Yo creo que lo que depende es el doctor y no lo sé, sé que te pongas. Creo, creo, porque no me ha dado con preguntar eso. Porque si, por ejemplo, yo lo que me quiero poner es que sean C, me va a salir como en seis mil, cinco mil. Pero en Colombia me salen en tres mil. Ok. Las tetas en Colombia, por más grande, tres mil. Obligado. Ese precio, pues, ahí. Ok. Pero si me las hago en PR, seis mil, ocho mil, diez mil. Ok. Wow. Por eso es que todo el mundo se va para allá. ¿Sabes qué? En tres mil tú no haces en nada. En verdad, está bien chulo. Eso es algo chévere de ser nena. Porque, por un lado, es un backtrip porque es como que, ah, la sociedad nos enseña Kylie Jenner. Pues, quiero estar bien rica, pues, me voy a hacer las tetas. Pero que eso es un backtrip porque es como que, diablo, me tengo que poner bien rica. Sí. Pero, por otro lado, es como que me puedo, ¿sabes qué tenemos los hombres? Yo, por ejemplo, yo creo que me puedo plantar pelo. O sea, yo creo que eventualmente voy a hacerme como, no sé, como algo ahí para entretenerme un ratito, ¿entiendes? Para vacilar con el corillo. Hacerme así una, como una. Un widow's peak. Tres filitas. Oye. Tres filitas aquí. Y ya, estás en un cerquito. Ajá. Sí, sí. Eso es algo. O los dientes. Pero aparte de dientes. Ya ves, ¿verdad? Los hombres, los dientes, le cambian la cara bien. Dientes y pelo. That's it. Por ejemplo, el bicho, si existe una... Sí, tú te lo puedes, sí. ¿Agrandar? Sí, existe, existe. Caro con cojones, pero es como 12 mil para allá. Pues es algo que mucha gente estoy... ¿Sabes qué? Esta es la promo más grande que ha recibido ese tipo de operaciones. Yo creo que la gente no sabe esto. No. Agrandamiento de bichos. Pero tú te imaginas que te agranda el bicho y te lo dañan y no se te pare. Ese es mi miedo. Eso está cabrón. Él dice ese es mi miedo porque yo lo he considerado. Claro. Es coño. Claro, porque yo quiero un bicho bien frondoso de negro de guasá. Oh, frondoso de esos sí, frondoso. Y eso de nuevo, ¿tú quieres qué? Un bicho artesanal. Yo quiero tener un bicho bien, con un full on the show, güey, bien frondoso. Artesanal. El mío resuelve, bien resuelto, pero papi, tú ves esas películas y dices, quiero que le llegas aquí. ¿Sabes qué? Que le saco un moco. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Nuestro Kendall Jenner es las películas porno. Nuestro Kendall Jenner. Nuestro Kendall Jenner es que tú ves al tipo así y una que la tipa está ahí. Y cuando lo ves chiquito tú. Que como que tú lo ves penetrando completo y tú dices, pobre mujer. Ah, pincho. Ajá. Ella, convertiste a la jeba en un pincho. Eso es una máquina hidráulica. Ajá, en verdad. Eso está cabrón. Nuestro Kendall Jenner es la porno. Qué buena oración. ¿Verdad? Sí. En verdad, eso es lo que es. Porque también, lo malo de la porno, no solamente es el tamaño, es la durabilidad y el desempeño del pana. A Manny hablando bien caro, eso, eso como que llega un momento que ya es como que cabrón, ya. Ajá. Como que, está bien, como que dame una horita, una cuarenta y cinco, pero ya dos horas, cabrón. No, dos horas. Espérate, tú dices que dame cuarenta y cinco. Como mucho. Ya hablo, muñeca. Oye, como mucho. Yo estoy bien lejos de las metas. No, 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 o sea, como mucho, pobre. No estoy diciendo que yo me meto como... Cuarenta y cinco, cabrona. Oye, no estoy diciendo que me gustan los calvitos de braza, el payá, que me tiran veintiocho horas. Pero como que si tú cuarenta y cinco minutos de ahí para adelante, ya te fuiste. Pero en cuarenta y cinco minutos de penetración. De lo que sea. No tiene que ser penetración nada más porque cuarenta y cinco minutos a palo. Está cabrón. Me mata. Me mata. Cuarenta y cinco minutos. O sea, yo creo que yo he estado cuarenta y cinco minutos, pero contando desde que salimos del restaurante hasta... Desde que le dije que tenía ganas. Desde que estoy en la gasolinera comprando el condón. Sí, sí, de ahí para adelante tú le pones el timer. Ahí sí puedo durar cuarenta y cinco minutos. Pero no, pero o sea, quizás es un tiempo irreal. Pero como que las mujeres dicen, ay, me encantan bien grandes que me duren cinco horas. ¿Tú eres una embustera o estás empírica? No hay break. ¿Viste? Para eso estamos. Para eso estamos. No, pero yo pienso que eso es... Y el porno también es como el plastic surgery para las mujeres, pero en los hombres. ¿Cuánto? Ok, vamos a tener esta conversación. ¿Cuánto es un tiempo que estás bien? Que tú dices, ¿sabes qué? Esto estuvo bien de tiempo, de durabilidad. ¿Cuánto? Bien, para mí, yo digo media hora. Media hora. Como mínimo. Porque está bien, hay veces que uno hay días que él está cansado, hay veces que uno no está en el mood, que como que normal, pero si tú quieres darle ahí como que treinta minutos, yo digo que como que el tiempo promedio de como que duro. Pero ya de treinta minutos para arriba, Calvito de Brasel, eso está cabrón, eso es otro nivel, eso duele. Ok. Eso duele. Es que es verdad. ¿Cómo se sentirá que te lo metan? ¿Cómo? ¿Tú sabes que yo siempre... Dios mío, señor, deja que mame, deja que mame. ¿Tú sabes que yo siempre he pensado cómo se siente que te lo mame? Eso debe ser una experiencia astral, porque ustedes se van en un viaje de Cristo. Yo creo que debe ser bien similar a la que te mame en el clítoris. No, no, no jamás. Dicen que el clítoris es como un pene. O sea, el clítoris es como un pene. Sí, es que lo es. Pero es tiny. Es tiny, es un pene, pero miniatura. Ganómetro. Yo... Sí. Tener un clítoris, o sea, yo... Es malo porque nadie lo encuentra, so. ¿De verdad? La mayoría. Yo creo que estás con gente equivocada. Ya, ya, viste, en un pasado yo sí, cuando uno es joven, yo tengo 23. ¿Me entiendes? Como que, ¿a quién carajo a los 20 es Johnny Sin? Qué madura que tú pienses así, puñeta. Sí, ¿quién a los 20 es Johnny Sin? Yo no espero que tú me hagas... Ajá. ¿Me entiendes? Como que no, yo espero promedio. Como que a los 20 uno no sabe nada. Como que... ¡Guau! Es verdad. ¡Mupercabrón! Es verdad. Súpercabrón. Como que uno tiene que ser realista. O sea, él no es un actor porno. Y esa gente hasta... ¿Qué tú piensas de lo que está pasando ahora con OnlyFans? Que van a... ¿Qué yo pienso? Que van a quitarle la monetización o algo así. Pero eso es mentira. ¿Tú quieres saber? Te voy a enseñar qué es lo que dijo OnlyFans. Espérate, te voy a enseñar qué es lo que dijo OnlyFans. Estoy familiarizado con lo que dijeron. Tengo entendido que a partir de octubre 1 nos van a permitir contenido sexual. Incest, bestiality. Nada que tenga que ver como que... Ah, eso va a seguir. Sí. De violence, rape. Nada que se vea como que estás violando a la otra persona. Deja ver, deja ver. O léelo, léelo ahí. ¿Qué es lo que estás leyendo? Dice lo de OnlyFans. ¿Lo leo completo? ¿Pero qué es lo de OnlyFans? ¿Un e-mail que le... Es un artículo. Users will still be able to post nude photos and videos as long as they adhere to company policy. La política es... O sea, en español van a seguir... ¿Los usuarios van a...? Puedes poner nudes porque nudes para mí no es porno. Para mí. Para ti nudes son porno. No. No. En verdad no. Entonces, los nudes puedes seguir posteando, puedes seguir poniendo las tetas, pero no puedes hacer nada que tenga que ver con incest. ¿Cómo se dice incest en español? Eh, incestos, clavarte a tu hermano o algo así. Stepmom, cosas así. Bestiality, que es con los animales. Eso está... Si están enviando eso, significa que había gente haciendo eso. Es que OnlyFans es un mundo... Es como el dark... Es un... Es el iceberg del Titanic. Es lo que tú ves, pero para allá abajo, muchacho. Digo, bestiality, me clavé un caballo. Un caballo, una gallina, quizás, en un día bueno. Diablo, puñeta. Eso está tan enfermo. No enfermo. Violence, rape, lack of consent, hypnosis. Esa nueva como que te puse como que en un espel y te lo metí. Eso. Intoxication, que es borracho. Sexual assault, que ya lo dijeron. Tortura. Zeromasochist, que es solo masoquismo. O sea, que a la gente que consume pornografía normal en OnlyFans no va a cambiar nada. No, no va a cambiar, no va a cambiar. Ni si tú subes nudesito, una fotito en panty, como que normal. Ok. Este, también incluido es los servicios de escort, sex trafficking o prostitución, revenge porn, necrofilia. ¿Cuál es esa? Necrofilia es chingarse muerto. Y, o si no, contenido que tiene orin o excremento. Coño, pero. Un two girls one cup y eso existe. Orin, orin, ok. ¿El squirting cuenta con orin? No. Es ellos meando amarillo. Ajá, amarillo. Tiene que ser amarillo. Amarillo, ok. Y que tú escuches como la spray cuando la, así. O que ella diga, ah, this is piss. O el tipo está ahí, ah, comete este pipí. Ok, ok. Eso no es leche, eso es pipí. Ese es pie, exacto, que tú lo veas. No, no te confundas, no me estoy viniendo. Ese es el de pi, te estoy meando la cara. Diablo. O si no es excremento y eso es, y eso son, ese es contenido que da mucho, mucho dinero. Es lo que estamos hablando, el morbo deja chavo. El morbo deja chavo. Pero, coño, cada casa está acá un poco cabrón. Tú, Girls One Cup, si tú nunca viste eso. Ay, bendito. Tú no viviste, yo lo vi como cinco veces. Yo no solamente lo he visto. Lo vi como cinco veces porque. Yo estoy obsesionado con ese video. Yo le enseño ese video a gente aquí en, ¿sabes? Y te da asco a mí, yo no veo mi teléfono. No, ya no me da asco. A mí lo que me da ver a morbo era como que ya le están, cabrón, no están a fuego. Pero yo creo, creo que en algún momento de la historia me topé con un video explicando el behind the scenes y eso es chocolate, o sea, era mantecado. Pero ya se lo sacaban de él. Sí, se lo inyectaban en el culo. Ah, ya, sí, sí. Se lo inyectaron con las cosas esas de hacer bizcocho. Se lo implantaron. Sí, sí, wow. Y pues, ¿entiendes? Que eso estaba frío, eso sabía cabrón. Esas tipas estaban rompiendo dieta ahí. Ajá. Con ese sandí. Vómito era vómito. Porque hay una parte en... Sí que ya deja de meterla. Y tú lo bebes. Pero a mí el vómito no me... Ni ver sangre, ni caca, nada de eso, pero... Me dan asco los olores. A la que yo huelo ese vómito, me fui con Cristo. ¿Sí? Sí. Pero... Pero puedo vomitar. Ajá. Puedo ver a alguien vomitar. By the way. Ya sé lo que vas a decir. Tenemos que hacer... La competencia de vómito. La competencia de vómito. Con el campeón. Libra por libra. Señoras y señores, les presento aquí el vomitador número uno de Puerto Rico. Jay no falla. Jay, ¿vamos a hacerla? Vamos a hacerla. Y porque esta vez pompió, si no, no la va a hacer. Pero estoy puesto para ti. Estoy para ti. Yo sí que voy a vomitarte ese balón de leche. ¿Sabes qué? Yo voy a... Yo creo que yo participo también. Debería tú participaste, ¿verdad? No, yo no participé. ¿Tú animaste nada más? Yo estaba de anfitrión. Pero tú ves que tú haces sonido cuando vomitas. Pero... Ah, sí, 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 sí. Yo es un alboroto cabrón. Ok, señoras y señores. Gracias, Adri Filo. Sigan a Adri Filo como Adri Filo en Instagram y en Twitter. En Twitter, Adri R. Filo. En TikTok, Adriana Filomeno. En YouTube, Adriana Filomeno. Y pueden ver, mi primera vez está en Gallimbo Studios en el canal. Salimos todos los miércoles a las 8 de la noche. Ahí lo tienen, Corillo. Síganme a mí en todas las redes sociales como Chente y Drach. Sígueme, suscríbete, dale like, comparte. Si te trippió este contenido, déjame saber en los comments. Los quiero con cojones. Hasta la próxima. ¡Súbale, Garillo! ¡Súbale!